La oposición no tiene realmente líderes que uno pueda decir, wow, este personaje le veo futuro en el 2030. La oposición tiene los líderes que tiene el grupo conservador, bloque conservador, tiene a los pianistas y ya los conocemos. Pero qué tan mal están los pianistas que pianistas se burlan de sus propios líderes y hacen de ellos una caricatura. No estoy hablando de personajes aislados de un regidor de ahí, de un municipio pequeñito o de un diputado local en un estado como Colima o Tlaxcala, con todo respeto para Colima o Tlaxcala, pequeñito. Estamos hablando del líder nacional del PRI y primero vean las ridiculeces, después pasamos como dos clips, vean cómo se burlan de Alito Moreno y su exceso de Botox, que ya no es secreto que los propios pianistas se van a aconear. Pero primero veamos al líder del PRI, hablar sin sentido y esto es lo que hay, pero ya sabes, antes de ir con los dos clips que te preparé, manita hacia arriba, manita hacia arriba, está dando resultado, estamos dando la vuelta al algoritmo, simplemente con tu manita hacia arriba, no te pido más. Entonces, veamos al líder del Botox desvariando. Corre video, por favor. Y esto es lo que quieren, y hay que decirlo, son unos cínicos, estos pillos lo que quieren es convertirse en dictadores y eso no lo vamos a permitir. ¿Quiénes son sujetos pillos? Yo creo el oficialismo, estoy convencido de ello, ¿por qué? Porque la soberbia es lo que los mata, Ciro. El pecado favorito del diablo es la soberbia y a estos les sobra la soberbia, la arrogancia, el no dialogar, el no construir. Este es el Alito Moreno, no es un Alito Moreno de hace cinco años, es el Alito Moreno con Botox que dice, y quiero presentárselos, o quería compartirles, porque ya lo he dicho en otros videos, pues no que ya éramos dictadura, no que éramos ya dictadura, primer año de gobierno del observador, ya éramos dictadura. Y ahora Alito Botox Moreno dice que nos queremos, o sea, los de Moreno quieren convertirnos, o quieren convertir al país en una dictadura. Ya faltan pocos días para este gobierno, ya no entendí, somos dictadura y de último minuto nos vamos a convertir en dictadura. Ese es el discurso del bloque prianista, pues cómo no van a andar perdidos con un líder como Alito Botox Moreno. Pero aquí viene lo bueno, aquí una prianista, o prianistas, invitados, la señora Tere Vale participa con Alarraki, no es una simpatizante de la 4T, todo lo contrario, y se burla, se burla de Alejandro Botox Moreno. Veamos y disfrutemos. Corre video, por favor. ¿Por qué empieza el año nuevo? Porque empieza la temporada de fútbol americano 2024-2025. Mónica, te robó la nota. No, yo no le he contado, no le he contado, nada más lo referí. Ahorita la va a contar completa ella, pero yo sí quiero decirles que el año, miren, aquí está Alito. Ahí están. A ver, ¿qué opinan de las cejas? No, yo creo que las tiene mejor Alito, fuera de Guasa, y la trompa la tiene mejor Alito. Mejor puesto el Botox, ¿tú crees? Está mejor. No, y la boca... La boca también tiene lo suyo, ¿eh? No, pero es que Ninel está hecha una cosa horrorosa. Alito ya era feíto, ella no era fea, y quedó... A ver, yo la verdad es que soy malo para reconocer eso. Gabriela Brunet ve a una gente y dice, esa está cirujeada. Ve a otra gente y dice, mira, esa se... y te dice y te describe lo que se cirugió. A ver, Gabi, ¿está cirujeado Alito o no? Pues claro. Pues ven a verlo aquí. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Tiene acá, tiene... está cirujeado de los ojos. No, no, el nariz. Y la nariz la tiene cirujeada. Y la ceja... Pero si la tiene de boxeador, ¿cómo la va a tener cirujeada? ¿Quién dice que de boxeador? Sí, la tiene como de golpe, pues sí, sí. No, no. Tiene nariz como de ratón, del ratón. Como que se le hicieron chiquita. Sí, se le hicieron chiquita. Yo sí lo conozco en vivo y a todo color y sí alcanzo a ver que hace... Yo lo conocí en el 7, en 2007, o sea, ya hace un ratón, ahora sí que hace un ratón de 17 años. Y sí, o sea, no tiene nada que ver con el que yo conocí, nada que ver. La nariz es muy notorio, las cejas. Sí, y sí se parece a Ninel Conde. Ya ven que todos los que se operan empiezan a agarrar un aire. ¿Qué dice, Gabi? Yo creo que van con el mismo cirujano. Sí, van con el mismo cirujano. En una época todos se parecían a Michael Jackson. Ahora todos se parecen a Alito Moreno. O sea, realmente sí hay un parecido. Ninel fue inspirada, seguramente, por Alito Moreno. Por eso quedó así. Sí, 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 claro. Se deja ver. ¿Por qué quería presentarles este video? Que la verdad... Sacaron un 10. Estos de... Se llama programa, si no me equivoco, de Tere Vale el Rapidín. Vieron a Alito Moreno entrevistado por Cirogo Vosleva y muy propios, ¿no? Entrevistando a uno de los líderes de oposición. Pero aquí, con estos preanistas, que ellos son opositores. Ellos son preanistas, los que vieron ahí. Pues, burlándose de Alito Moreno. Diciendo que Ninel Conde se inspiró en Alito Moreno. Y una persona ahí dice, yo lo conocí hace 17 años. Y prácticamente irreconocible por el exceso de botox y cirugías. Esto que vieron es la oposición. Es el bloque preanista. Y el señor Alejandro Botox Moreno es senador y líder del PRI. Nada más que agregar. Gracias a tu preferencia. Ya sabes, manitas de arriba. Démosle la vuelta. Clic suscripción. Y este debate... De pelos. Nos vemos en el próximo video.